Oscar Rodríguez Jones Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomo bien apretada, te coge por la cintura Te tomo bien apretada, te coge por la cintura Te mueves bien los hombros y la cadera con sabrosura Te mueves bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice el oído Ay chiquitita linda, pichucha, vente mi mamá Como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pichucha, vente mi mamá Como te quiere tu papacito Y puro sabor, mi primo Eso, el rugido de Guanajuato Grupo, lince Para la raza de prima saca de casa si lo baila esta noche Arriba, arriba, arriba Santiago Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desveno, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desveno, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes con Teresa, el sábado en Raquel Y el domingo amanece, es la que me trata bien El viernes con Teresa, el sábado en Raquel Y el domingo amanece, es la que me trata bien La raza de García de los Arquitos El saludo compadre, donde enviamos su canción Y mientras tanto, síganle bailando, síganle disfrutando Es la música del Grupo Lince El viernes me desveno, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desveno, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Saludos para los Álvaros, compadre Feliz, feliz Muchacho alegre Ok, compadre Dale, saludo para los Álvaros, claro que sí Están solicitando de los temas por aquí El repertorio, muchacho alegre Vamos a ir complaciendo a cada uno de ellos Creo que sí, el Grupo Lince se presenta en el escenario Por aquí regresando con ustedes ¿Qué pasa, compadre? El muchacho alegre para los alcedos, claro que sí Vamos a complacer, tenemos más saludos ¿Qué pasó, compadre? Ándale, los cuatro meses Los temas solicitados, muchacho alegre Los temas solicitados, claro que sí Vámonos complaciendo rápidamente el Grupo Lince Vamos a ir a este tema Cántelo bonito, compadre El muchacho me dijo Que no me querían Corrí como un loco En el año El ser mi tristeza Quitarme la vida Y entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entra una gitana Y al verme llorar Me dijo No llores No es grave tu pena Yo sé que el ingrato Te vendrá a buscar Y échese un grito, compadre Le puse mi mano Le dio mi futuro Me dijo Me dijo Ya vuelve No vives Sin ti Te puse Esa tristeza Y vete Seguro Te viste En tu mano Serás Muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperar y la Queriendo la paz Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volverla a ver Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Ya a mí no me importa Si piensas volver Hoy día en la cantina A tomar tequila Quiero echarme un grito Y me gusto cantar Saludos para el perroto De los Garcías, compadre De los arquitos Saludas, compadre Y darle las gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseña a olvidar Y aviéndose un grito Oye Y arriba Los corridos Oye La lucita, primo Al perroto de los Garcías Hasta los arquitos, compadre Saludos A la gitanilla 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 Le daba Busco a cualquiera Felicidades a la señora A la gitanilla A la gitanilla Sus pies campesinos Usaban horaches Y a veces arraizan nada Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella De caña en la mano Gritaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Y el grito Este es un grito, compadre Arriba los borrachos Oye Si o no Este es Grupo Lince El alto y bien nado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Camino barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo una noche El hombre que lo asesinaron Tenía de ver a su amada Dieciocho descargas de maus Y el hombre que lo asesinaron Sin darle tiempo Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres que escombrados Por una morena Perdió como mueren Los gallos de los tapados No me gustan los ojos De esa corena Nomás los miro Se me re Gocija el alma Ahora ya nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Para pasearnos Y darnos gusto A los dos Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me vieran De balazos Antes que vete A la lado De otro querer Quiero que acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me vieran De balazos Antes que verte A la lado De otro querer Y había Que se ungrito Y para conocer Allá la gente Que estaba solicitando Al muchachito alegre Se lo enviamos Con mucho gusto Sus amigos De Grupo Lince Allá en la voz De mi compadre Daniel Puebla Yo soy el muchachito alegre Que se amanece Tomando En su botella De vino Y los deliciosos Y los deliciosos Y los deliciosos Tocando Si quieren saber Quién son Pregúntense Yo soy el muchacho alegre Del cielo El cielo Fue Crecido Crecido Saluditos ya Para los chicos Que están grabando Por su teléfono Primito Saluditos Para ustedes Como una bandaja Nueva Los quisiera Ver jugar A ver si Colbingo Pierde Hasta el modito De andar Y piscielo Y allí No tengo padre Ni madre Y quien se apiade De mi Solo la cama En que duermo Se compadece De mi Eres como La sandía Tienes lo verde Por fuera Si quieres Que otro Te goce Pídele a Dios Que Me muera Saluditos ya Para la raza De Mesquimil Saluditos Trimados Ya con esa Y me despido A orillas De un canto verde Aquí se acaban Cantando Versos Del muchacho Su alegre Pero papá De los ojos Que estaban solicitando Al muchacho Alegre Claro que sí Dile que tengo Muchos más En el corral Una de esas noches Yo voy a buscarte Yo voy a buscarte Voy a seducirte Voy a rinconarte Como un gachito Llegaré De un salto a tu balcón Miau Miau Y con mis caricias Ya verás Que te hago ronronear Miau Miau Quieras o no quieras Yo seré Tu gato malandrín Una de estas noches Con mi serenata Mostra en las uñas Tu no te me escapa Con un mañerito Róncome Dirás al fin que sí Miau Miau Y la luna llena Nos dará La luz para el festín Miau Miau Y en algún tecado Tú y yo Haremos el amor Gato con la tinta Con la tinta Tomamos un yo Miau Miau Y soñamos con tener batidos Todos de color Miau Miau Quieras o no quieras Yo seré Tu gato malandrín Miau Alguien nos arruina Nuestro amor Tinta de vidas Tinta de vidas Llena en nuestro amor Música Música Y por las chicas Gritonas Bonito Música Eso compare Seguen hacia abajo Seguen Música Y seguimos Hachichando Música Música